La noche de Canal Sur inauguró una delegación en Rabat, en Marruecos. Al acto asistieron representantes de toda la sociedad marroquí. La RTVE se convierte de esta forma en la primera cadena española que tiene presencia constante en el país vecino. Esta es la avenida de Mohamed V, la principal calle de Rabat. Aquí, a pocos metros del Palacio Real y del Parlamento, los andaluces tenemos una nueva embajada, la Casa de Canal Sur. A través de esta delegación intentaremos acercarnos a la actualidad de un pueblo, el de Marruecos, a poca distancia de nosotros y cuya realidad no conocemos suficientemente. La delegación de Canal Sur surge tras un acuerdo de colaboración con la televisión marroquí 2M y constituye un elemento más de los programas de cooperación que la Junta de Andalucía lleva a cabo en el país vecino. La apuesta por Marruecos de Canal Sur, de la radio y la televisión pública de Andalucía contribuirá, sin lugar a dudas, a mejorar estas relaciones y a facilitar el conocimiento directo entre los dos pueblos. Canal Sur adquiere el compromiso de difundir la verdadera imagen de un pueblo y un gobierno democrático que con su rey a la cabeza camina decidido en la frontera del tercer milenio a incorporar a Marruecos definitivamente a la modernidad sin abandonar sus auténticas raíces. El acto de presentación de la delegación de Canal Sur en Rabat contó con la presencia de una amplia representación de la sociedad de Marruecos. Una colaboración fructífera que hemos iniciado dentro de una alianza estratégica entre una cadena del sur y una cadena del norte. Abriendo este despacho del Canal Sur en Rabat que debe tener como respuesta la apertura de un despacho de la 2M en Sevilla Se establece un puente de intercambio entre Marruecos y Andalucía. Este acuerdo entre dos medios de comunicación como Canal Sur y 2M debe contribuir sin lugar a dudas a eliminar tópicos de ambos lados del estrecho. Gracias. Gracias. Gracias.